Iniciamos con la información en A La Una Noticias. Trabajamos diariamente con honestidad, veracidad y compromiso con la noticia en el sureste de Guanajuato. A La Una Noticias por Exa FM 90.5 y La Mejor 89.7. Como segunda edición del programa del pasaporte museístico que inició en el mes de septiembre, el Instituto Municipal de Cultura sigue promoviendo el trabajo que hacen los cuatro museos ubicados en Acámbaro. El programa de pasaporte museístico termina el 30 de noviembre. Así lo comenta Carolina Martínez Serrano, coordinadora de Patrimonio Cultural del Instituto Municipal de Cultura en Acámbaro. En este caso quisimos reanudar la actividad y hacer, como te mencionaba, la segunda edición que comenzó desde el mes de septiembre y termina su vigencia hasta el 30 de noviembre. Por lo cual volvemos a hacer la invitación a la ciudadanía en general para que visiten los museos. Sabemos que Acámbaro es sede de cuatro museos en nuestro municipio y que esto es de orgullo local, ya que otros municipios no cuentan con tantos museos como nosotros. Entonces, para nosotros es un placer seguir promocionando nuestros espacios museísticos, ya que, como sabemos, Acámbaro tiene un gran acervo histórico y cultural en nuestros espacios museísticos. Entonces, se les invita a la ciudadanía a que visiten los museos. En cada museo se les va a regalar el pasaporte museístico, al igual que en el Instituto Municipal de Cultura pueden solicitarlo. puedan solicitar el sello oficial de cada museo al terminar sus recorridos en las salas de exposición. Entonces, por ahí los esperamos en cada uno de los museos. Les recordamos que está el Museo de Nuevo Chupícuaro, Fray Bernardo Padilla, el Museo del Ferrocarril, José Cardoso Telles, el Museo Waldemar Yusru y, por último, el tan conocido museo local, Dr. Luis Mota Maciel. Así que por ahí los esperamos para que pasen, soliciten su pasaporte museístico gratuito y pidan su sello en cada uno de los museos. Al terminar sus recorridos en los cuatro museos, los esperamos para que registren el folio que viene detrás del pasaporte y puedan tener su participación en la tómbola que se va a llevar el 30 de noviembre, donde habrá muchos premios. A la Una Noticias es una producción de ORA Noticias y MBS Noticias. Escúchanos de lunes a sábado de 1 a 2 de la tarde por EXA FM 90.5 y la mejor 89.7 FM.